Tropicombos Los Número One El nuevo sabor de la cumbia Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia siena que era Que se baila sabrosona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marita La bailan toda la zona La cumbia siena que era Que se baila sabrosona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Vicente Arguelles Tócale cumbia mamá Uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Esto si es cumbia Muchachos bailen la cuña porque la cuña emociona La cuña cienaguera que se baila sabrosona Vamos a bailar la cuña porque la cuña emociona La bailan en Santa Marita, la bailan toda la zona La cuña cienaguera que se baila sabrosona Vamos a bailar la cuña porque la cuña emociona Vicente Arguelles Esto si es cumbia Los Don Perú Uy, 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 uy Tropiccon Balls Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Imagina Gracias por ver el video.